Esta partida es de práctica, es contra los bots Y nada, vamos a practicar un poquito El Modern Warfare Este, el 1, porque el 2 es impracticable Lleno de hackers Y paso a paso, me aburre Y voy a practicar un poco Porque hace mucho que no juego No, 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 no Fíjate Lanzamiento de ataque rápido listo Lanzamiento de ataque rápido listo Enemigo en el barrio del Vavón Adjetivo, adjetivo Debo, adjetivo Debo, adjetivo Debo, adjetivo Me atacaron por la espalda Posición marcada Solicito apoyo Enemigo en el barrio de Tabola Collario Miren Enemigo en el barrio Debo, diamante ¡Aquí por el par 3! ¡Nos están disparando! ¡Aquí por el par 3! ¡Acaba con ellos! ¡Aquí por el par 3! ¡Aquí por el par 3! ¡Oh! ¡Aquí por el par 3! ¡Aquí por el par 3! ¡Sí! ¡Aquí por el par 3! ¡Aquí por el par 3! ¡No! ¡Ahora mato! ¡Guau! Enemigo cerca de la casa principal ¡Está cargando! ¡El combate fue mal! ¡Seguid concentrados! ¡Enemigo en el terreno! ¡No! ¡Aquí! ¡Minter 2-0! ¡Oita! Bueno, no está mal Volverán a casa ensangrentados ¡Buen trabajo! No está mal No está nada